Buenas tardes, bienvenidos al Palacio de los Gobernadores, bienvenidos a la sede de la capital cultural de la comarca del Campo de Jiraltar, a San Roque y a su sede en el Palacio de los Gobernadores, donde hoy tenemos la oportunidad de iniciar unas horas antes la celebración, la conmemoración del Día de Andalucía, Día de Andalucía, que conmemoramos todos los andaluces mañana 28 de febrero, cuando se cumplen 35 años, el 35 aniversario en el que se aprobaba ese referéndum, en el que todos los andaluces decidieron con su voto que Andalucía fuese una comunidad de primera, que disfrutase de las mismas competencias que otras comunidades de las llamadas históricas. Esa fecha, el 28 de febrero del año 80, que da pie a nuestro primer Estatuto de Autonomía del Estado Democrático y que luego hemos ampliado o hemos aprobado recientemente en el año 2007 un segundo Estatuto de Autonomía. La jornada que se prepara desde el Ayuntamiento de San Roque y siempre en colaboración y en cooperación con los colectivos sociales, con las vecinas y vecinos de nuestro municipio, se alargará, por supuesto, durante el día de mañana, día de todas las andaluzas y andaluces, 28 de febrero, con una gran cantidad de actividades que tienen a su disposición en nuestra página web y que comenzará a partir de las 12 de la mañana y prácticamente visitaremos casi todos los núcleos, casi todas las barriadas de San Roque y también la ciudad. Y hoy hemos comenzado esta jornada con una nueva muestra de nuestro cariño y apoyo a la difusión, al trabajo, a la obra de un San Roque en Chisne, como es José Cadalso, creo que uno de los primeros sanroqueños que situaron a San Roque dentro de los anales de la historia o dentro del mundo de la literatura, donde los miembros de la corporación municipal hemos mostrado nuestro respeto y acompañado unas flores a los restos, en esa tumba en la que yace en la parroquia Santa María la Coronada. Y hoy en la Casa de la Cultura de San Roque, en este Palacio de los Gobernadores, tenemos la oportunidad de presentar una obra de un sanroqueño, de un joven sanroqueño, que lleva trabajando en el mundo de la literatura desde escasas fechas, pero que tiene una actividad, vamos a decir, ya un poco para su edad, elevada. Y nos presenta una tercera obra, en los momentos en los que hacíamos de espera, preguntaba a Rubén por su estudio, por su trabajo, tenemos que indicar que yo cuando presentaba, hace unas fechas, el libro dedicado a la República, de la República, pues entonces estudiaba en Granada, Derecho, y ya pues tenemos un licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, en nuestro municipio más, y ahora desarrolla el estudio de un máster, me comentaba, de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Una tarea de la literatura, la que además de ese libro de la República que presentamos hace una fecha, sumó una colaboración sobre Kiko, de las manos de su padre, al 50%, en esa obra que también presentamos en este Palacio de los Gobernadores, y hoy nos trae una nueva obra. Una nueva obra que no había mejor fecha, ni mejor encaje para presentarla, que en estos actos conmemorativos del Día de Andalucía, porque versa sobre la constitución de Antequera y andalucismo histórico. El título Soberanía en la Andalucía del siglo XIX. Y creo que ese trabajo que ha realizado tendremos la oportunidad de estudiarlo, de verlo y de conocer algunos, pues la verdad que de manera muy de pasada, que sé que hubo ese proceso autonómico, esa constitución, que sí se refleja en el nuevo Estatuto de Autonomía del año 2007, pero que tendremos seguro que alrededor del trabajo que ha presentado Rubén, pues muchas más formas de conocernos. A ellos, que son los protagonistas, les voy a ceder el uso de la palabra a continuación. En primer lugar, al cronista oficial de la ciudad, que creo que es la mejor persona que nos puede hablar sobre Rubén, no sé por qué, pero seguro que es el que mejor conoce y seguro que tendrá la oportunidad de profundizar en algunos de los datos que yo he podido ofrecer sobre Rubén. Quería felicitar a este joven sanroquín, a Rubén Pérez, por su obra. Invitarle a que siga dedicado a ese mundo de la investigación, que creo que está trabajando normalmente alrededor de esas ideas que he comentado de la República o de la historia de Andalucía, donde creo que nos puede seguir alumbrando en el camino a muchas sanroqueñas, muchos sanroqueños, y espero que tu obra se siga extendiendo, expandiendo y tenga la oportunidad de, además, de alumbrar a otros muchos andaluces y andaluzas y también a españoles y a españolas. Luego, felicidades por tu licenciatura, felicidades por tu trayectoria en el mundo académico y formativo y también felicidades por tu obra, que espero que ahora cuando nos la presente comentes al público que te acompaña pues alguna de esas cuestiones. Felicidades. Nada más, muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes y le cedo la palabra, como ha dicho anteriormente el alcalde de la ciudad, al cronista oficial de la ciudad, Antonio Perejino. Gracias, con la venia, señora concejala de Cultura, señores concejales de la corporación, amigos y amigas. Bueno, ya el alcalde presidente ha hecho una introducción sobre el autor de la obra, es decir, que aparte de ello ahora está trabajando en un estudio sobre el movimiento obrero en la localidad y al mismo tiempo tiene presentada varias ponencias en distintas universidades españolas. No obstante, lo que hoy nos motiva es el libro que presentamos en torno a esa Constitución de Antequera tan desconocida y ciertamente si el 130 aniversario que se cumplía en el 2013 no pasó del todo desapercibido, se debe a la aportación de este joven escritor de nuestra localidad. Su libro, Soberanía en Andalucía, en Andalucía del siglo XIX, Constitución de Antequera y Andalucismo Histórico, editado por Atrapasueños de Sevilla, supone a partir de ahora, a criterio del que suscribe, una referencia obligada para quienes traten de entender la historia andaluza, una historia en buena medida frustrada por quienes siempre quisieron una tierra sometida. El régimen caciquil y bipartidista recelaba de una Andalucía que había sido pacificada, por así decirlo, en los periodos revolucionarios de la Gloriosa y la Primera República. El movimiento obrero andaluz planteó sus primeros combates, pero fue duramente reprimido a lo largo de una década marcada por la zambruna, el cólera morbo o la caída del sector vinícola, entre otras desgracias. Necesitaba Andalucía un proyecto propio que contemplara un cambio radical de una situación de abandono. Como señala el autor, en la génesis intelectual de este texto, de 1883, tomaron parte lo más granado del pensamiento andaluz. Pensamiento andaluz de la época, por supuesto, el republicanismo demócrata, el liberalismo social, el socialismo utópico y el primer feminismo. Y en esa intersección el andalucismo como nacionalismo popular opuesto a las opresiones propias de los sistemas liberalistas capitalistas, la de clase, la nacional y la de género. Un nacionalismo, añade, contrapuesto a los nacionalismos existentes hasta entonces. La constitución de Antequera constó de tres proyectos, a lo que ya se referirá el autor, dedicados a la federación, el cantón y el municipio andaluces. Reconoció tanto los derechos individuales como los colectivos, elevando el territorio andaluz a la condición de nación. Asimismo, redefinió los conceptos de soberanía, república federal, propiedad, autonomía o asamblea, que habían sido vaciados de contenido. Si la constitución de Cádiz, como señala también el autor en las páginas de este libro, fue el aldabonazo del proceso de construcción de un Estado liberal en España, la de Antequera indica, lo es para la transformación de aquellos pilares de 1812, es decir, del capitalismo liberal y de la España unitaria centralista. Un auténtico proceso constituyente protagonizado por el pueblo andaluz. Sin embargo, su fracaso, debido a la intolerancia del régimen imperante, ahogó un horizonte nuevo para Andalucía, llevándola hacia una situación extrema donde las clases trabajadoras buscaron cobijo en el anarquismo y la revolución. Rubén Pérez ha querido acercar a los andaluces a su propia historia y ha estudiado otras constituciones extranjeras para establecer con nitidez la enorme importancia del texto andaluz, una norma que, de haberse llevado a cabo, hubiera producido una Andalucía diferente. Referente para los primeros andalucistas de Blas Infante, olvidada, aunque se le reseñe fugazmente, merece ser conocida para hacer justicia con quienes apostaron por una Andalucía de todos y nueva. Una Andalucía que siempre estará en la mente y en la acción de los andaluces comprometidos con su tierra. Y ese es un poco el resumen de la obra, a mi que ha querido plasmar el autor. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarme una vez más en mi pueblo. Para mí es un gusto porque siempre es agradable ver que en algunos pueblos siguen funcionando instituciones del tipo de esta, que se encargan de elevar culturalmente y espiritualmente a la gente. La constitución de Antequera es, como todos más o menos intuimos, es un texto bastante desconocido, a pesar de que el preámbulo del Estatuto de Autonomía de 2007 de Andalucía lo reconoce como un hito, un paso más en la lucha por el autogobierno andaluz. Pese a ello, como digo, hay muy poca investigación al respecto, no solo poca investigación, sino que se ha hecho poca pedagogía, su mensaje se ha divulgado muy poco y esa es una responsabilidad imputable antes que a ninguna, pues a las instituciones públicas autonómicas, a las instituciones públicas locales, en este caso al Ayuntamiento de Antequera, que nunca ha sentido el afán de dar a conocer la constitución de Antequera, cuando por ejemplo otros ayuntamientos, como el de Cádiz y ni más lejos, y que ha hecho esa labor de rescate de esos eslabones tan importantes en nuestra historia contemporánea. Voy a estructurar mi presentación fundamentalmente en tres partes. Quiero hacer una serie de afirmaciones que inciten a leer el libro, no quiero tampoco alargarme demasiado. La primera parte va a versar sobre la llamada al poder constituyente del pueblo andaluz, este adjetivo, la llamada a los andaluces y no a los españoles, o no a otro tipo de conjuntos históricos, es la novedad. En segundo lugar voy a hablar de la Revolución andaluza como un proceso histórico, político, concreto, que tiene lugar en el siglo XIX. Y por último voy a hablar de dos aspectos que me parecen que son interesantes, aunque no son los únicos, que se pueden derivar de esta constitución, como son el modelo de Estado y el modelo de nación que se proponen para Andalucía con este documento. Como ya se ha dicho, las fechas aquellas, la década de 1880, finales del siglo XIX, habían asumido Andalucía en una crisis muy singular, mucho más grave que otras crisis que se hubieran podido vivir hasta la fecha. Y es en este contexto en el que el único partido demócrata y democrático del momento, el Partido Demócrata Republicano Federal, que estaba liderado por Pimargal, que había sido anteriormente presidente de aquella primera república tan desafortunada, decide mandar a cada uno de los partidos, a cada una de las familias territoriales del partido, que establezcan proyectos constitucionales en los cuales se condense, se sintetice cuáles son los principios políticos, económicos y sociales sobre los que quieren basar su proyecto político. Así es que en Andalucía se reúnen entre los días 27 y 29 de octubre de 1883, esta asamblea del Partido Andaluz, digamos, se reúne en un lugar tan emblemático como es Antequera, que es un enclave, digamos, de cruce entre la Andalucía Alta y la Baja. Es un enclave, además, que había atravesado aquel mismo año por una serie de revueltas jornaleras de bastante relevancia. Y a este dato no fueron ajenos los constitucionalistas, los constituyentes de Andalucía de 1863. Hay que decir que en este mismo año también es cuando tiene lugar el montaje policial, porque después se ha demostrado que fue más bien un montaje de la mano negra, que fue la constitución y la creación de un parapeto legitimador de una oleada represiva sobre el movimiento jornalero de tendencia anarquista. Son ejecutadas las primeras personas, los primeros líderes de este movimiento, que, como digo, al final fue todo un montaje. Y entonces, digamos que este es el contexto en el que esta asamblea va a tener lugar. Hay que avisar también de que cuando hablamos de constitución de Antequera realmente estamos hablando de tres proyectos de constitución que estaban ensamblados a través de cuatro apéndices, cada proyecto de constitución se destinaba a un nivel territorial concreto. Y además se constituían desde abajo. Es decir, una asamblea de ciudadanos y ciudadanas, de vecinos, tanto hombres como mujeres en igualdad de derechos, decidían constituir un orden público superior sobre el que reconocían una autoridad. a este orden público lo denominaban municipio o estado municipal y establecían de manera tajante y explícita cuáles eran las competencias que decidían darle al municipio. Ahí tenemos la constitución municipal. Después era una agregación, una reunión de municipios los que constituían el cantón y hacían lo propio, le daban competencias de abajo arriba, la siguiente instancia era el cantón, por lo tanto, segunda constitución. Después la constitución cantonal, digamos, los cantones agrupados entre sí y que nunca tenían que ver, nunca hay que equipararlos con las actuales provincias, porque esta era una división que se consideraba que era simplemente administrativa y artificial, eran, como digo, estos cantones los que acordaban de mutuo acuerdo y libremente constituir un orden superior al que llamaban Estado Andaluz o Federación Andaluza. Después se planteaba también, como uno podía hacer de otro modo, el acuerdo, el pacto entre esta Federación Andaluza y otras federaciones que se intuía o se presuponía que habían sido ya o serían establecidas en otras nacionalidades y regiones que componían el Estado español. No únicamente el Estado español, sino también el Estado portugués, porque una de las finalidades de todo este proyecto de construcción nacional de abajo arriba era la unificación de Iberia, que este era un proyecto que perduró no solo durante el siglo XIX, sino también durante parte del siglo XX dentro del movimiento demócrata español. Y hay que decir, además, que esto era algo medianamente verosímil, aunque hoy nos parezca un poco excéntrico, ya que no hay que olvidar que justo en aquellas fechas es cuando tiene lugar la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Entonces, digamos que se entendía que Iberia se podía sumar a ese tipo de movimiento de construcción nacional. Es muy importante esta estructura de abajo arriba porque ahí nos permite establecer la diferencia entre cuál es el sujeto soberano. Al final, el mundo político pivota, gira en torno a la misma ley de gravedad. Y esa ley de gravedad es sobre qué sujeto reside o a qué sujeto se le imputa la soberanía. La soberanía sigue siendo el concepto, incluso a día de hoy, nodal de cualquier sistema político y constitucional. Y es en este momento, en esta fecha, en el que se considera que el sujeto soberano no puede ser otro que la comunidad que, por condiciones culturales, por condiciones populares, etcétera, y sociales, tiene la condición de nacionalidad. Y en este caso es Andalucía. Por lo tanto, la segunda parte de mi breve exposición versa sobre ese proceso histórico que tiene lugar durante el siglo XIX y que termina desembocando en la propuesta de esta constitución de Andalucía. En el siglo XIX tiene lugar lo que podemos llamar abiertamente una revolución andaluza, entendido como un proceso de transformación, tanto material como simbólica, de todo lo que atañe a Andalucía y al pueblo andaluz. Es un proceso que comienza desde la misma Constitución y las Cortes de Cádiz, en las que ya hay diputados concretos que proponen la posibilidad de una república andaluza federada con otros territorios de las Españas, como se decía entonces. Este proceso revolucionario engarza luego con la revolución juntera de 1835. Este apartado, también muy desconocido, por cierto, es muy relevante por cuanto termina con la proclamación de la Junta Central de Andalucía en Andújar. A esta Junta Central de Andalucía mandaban compromisarios, representantes políticos, cada una de las ocho provincias actuales. O sea, se está ya terminando de perfilar cuáles van a ser los límites territoriales de Andalucía, que en algunos momentos han fluctuado. Y además, tanta es la decisión de este movimiento revolucionario andaluz, de toma de conciencia del pueblo andaluz, que termina incluso con la creación de un ejército regional de Andalucía, que se enfrenta al ejército isabelino liberal en La Mancha, terminan al final llegando a un pasto y bueno, después va al norte y combate a los carlistas, que estaban haciendo su propia guerra civil en las provincias de País Vasco y de Navarra. Por lo tanto, la Constitución de Antequera engarza con esa tradición y esta tradición, como sabemos, tiene otro hito insoslayable, como es el de la primera revolución, bueno, la primera revolución regional cantonal, que llevó, por supuesto, a la primera república española. Esta es una revolución regional cantonal porque no solo se le da importancia a los cantones municipales, San Roque tuvo cantón propio, por cierto, descubierto por el cronista, por Antonio Pérez Girón, tuvo un cantón propio como lo tuvieron muchos otros municipios, pero además había un movimiento de regionalización y de creación de instrumentos de autogobierno en distintos territorios que hoy llamaríamos nacionalidades o regiones. Andalucía tuvo el propio, se creó el cantón andaluz en Sevilla, en connivencia con el cantón granadino, algunos de los cantones municipales se apellidaban, por decirlo de algún modo, andaluces, y en Despeñaperros, otro enclave geográfico y cultural importante, en Despeñaperros, se proclama la independencia del cantón de Andalucía y se elabora el manifiesto, el famoso manifiesto a los federales de Andalucía, en el que se llama la independencia, después pensando en la unión con el resto de territorios de España, pero una unión ya sobre la base del libre consentimiento, del reconocimiento mutuo y de la lealtad mutua, recíproca, a las distintas instituciones de autogobierno y, por supuesto, a las distintas culturas. Hay una serie de cambios, por lo tanto, en este siglo XIX, y el primero de esos cambios es el que permite cristalizar a la clase trabajadora, esta clase entendida en un sentido muy amplio, no solo los jornaleros sin tierra, no solo los aparceros, los ganaderos, etc., ni los labradores, sino también las pequeñas clases medias, pequeñas burguesías urbanas, que en Andalucía eran breves, eran escasas en aquella época, pero, sin embargo, políticamente eran muy activas. Esta clase trabajadora, en sentido amplio, como digo, cristaliza como actor político en Andalucía, en todos estos hitos que he dicho. El más importante, por lo que tuvo de cercanía el éxito, quizás, fue el de la Primera República. Sin embargo, la Primera República se desmoronó por una serie de factores, entre ellos la guerra independentista en Cuba, las guerras carlistas, el desorden también propiciado por los anarquistas, pero entonces encontramos con que justo diez años después, en 1863, se pretende llevar a cabo aquella revolución frustrada, pero ya nos encontramos con la situación paradójica de que, una vez que se tienen los programas de actuación concretos, las hojas de ruta, y, digamos, los grandes principios políticos vertebradores de un movimiento revolucionario, ya, sin embargo, no se cuenta con el apoyo social. Ya las clases trabajadoras, digamos, han abrazado las propuestas de redención revolucionaria del anarquismo, que, como sabemos, en Andalucía, también en otros lugares, como en Badajoz, en Cataluña o en el Levante, pues son las que consiguen llamar la atención de las clases trabajadoras, pues, entre otras cosas, forzadas por aquellas situaciones de premura económica y existencial. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el pueblo andaluz está en el principio de la lucha por la democracia y, además, que la lucha por la democracia en Andalucía y, en realidad, en toda España, no se puede entender sin esa otra faceta, que era la faceta de la lucha anticentralizadora. ¿Por qué? Porque justamente el Estado liberal, que se va constituyendo poco a poco, desde Fernando VII, y también empujado por el avance de la relación carlista, es un Estado centralista. Es un Estado centralista que, entre otras cosas, constituye la división provincial de 1833, que es una división que perdura hasta nuestros días, que a día de hoy podemos decir que incluso ha generado ciertos sentimientos de pertenencia provincial, pero que son altamente recientes. Por lo tanto, pueblo andaluz ligado a la lucha por la democracia y a la lucha por el reconocimiento de los distintos pueblos ibéricos. Luego, este pueblo andaluz acentúa su identificación con la clase trabajadora en el sentido de que los movimientos demócratas de aquella época, que eran muy pequeños, porque hay que recordar que esta es la etapa histórica de la restauración canovista, el sistema de turnismo, de alternancia pacífica en el poder, pacífica que no era pacífica porque era la paz de los cementerios, como todos sabemos. Justo la oposición marginal a este régimen, la única oposición democrática, porque había oposiciones no democráticas, identifica a pueblo andaluz con clases trabajadoras en sentido amplio, clases medias, por supuesto, incluidas, porque las clases medias se estaban proletarizando, estaban viendo rebajarse, rebajar su posición social y los jornaleros, por supuesto, estaban ya decididamente sumidos en la miseria y en el hambre. Coincide con el pueblo andaluz, por lo tanto, y a esto, esto se va a intensificar en el momento en el que el proceso de industrialización, que es paralelo al proceso de construcción del Estado liberal español, va a ser caracterizado por la nota de la desigualdad. No solo va a haber territorios enormemente desindustrializados o que nunca van a estar dentro de los planes de industrialización, sino que algunos territorios donde la industrialización da los primeros pasos, como es Andalucía, es Málaga, hay que recordarlo, donde se implanta la primera industria de la península ibérica, sin embargo, van a ser desmantelados y se va a hacer una división territorial y geocultural de las funciones económicas y a Andalucía se le va a deparar una función fundamentalmente agraria. Esto, que no es privativo de Andalucía, pero que Andalucía tiene esa particularidad de la vinculación enorme a la función extractiva, esto va a redundar en una diversificación de las propias clases trabajadoras del territorio español. Por lo tanto, llegará el momento en el que el antagonismo entre clases sociales llegue a adquirir las características de una confrontación que afecta a la propia composición regional y nacional del incipiente Estado español. Por lo tanto, esto va a generar unos problemas de nacionalización española. Y en este sentido, hay que decir que, mientras que las élites políticas que capitaneaban la revolución burguesa, el Estado liberal burgués, por supuesto, Cánovas del Castillo, Malagueño y demás, mientras que este tipo de élites sí que se sienten vinculadas al proyecto español, de la Gran España, además, con siempre la añoranza del imperio, esto, sin embargo, choca con los procesos de nacionalización, digamos, de las clases trabajadoras de las grandes mayorías populares, que siguen todavía enraizadas o arraigadas en los sentimientos de identificación regional, diríamos hoy, o por lo pronto primordial. Es decir, sentimiento de identificación local y a lo sumo de un ámbito que hoy llamaríamos regional. En este caso estamos hablando de Andalucía. Por lo tanto, lo que hace aquí la Constitución de Antequera, porque este proceso tiene lugar en todo el siglo XIX, la Constitución de Antequera solo es un episodio más, en lo que la Constitución de Antequera sí que adquiere el protagonismo o sí que añade una novedad, es en la identificación o en la atribución al pueblo andaluz de la condición de sujeto jurídico y político. Esto es importante porque esto implica una consecuencia como es que con la llamada Constitución de Antequera, que como digo eran tres constituciones ensambladas, compenetradas, coherentes entre sí, inseparables la una de la otra, con esta Constitución de Andalucía, si bien no es la primera vez, se va a desencadenar un sujeto histórico, político y jurídico además, jurídico porque intenta establecer un Estado, un Estado de Derecho, un Estado de Derecho distinto al Estado de Derecho que se estaba creando en aquella época, un Estado de Derecho configurado más como Estado policía, es decir, como un Estado que lo que tenía que hacer era proteger a esas clases dominantes que conseguían establecer su proyecto político, proyecto político que podemos llamar hoy como liberal burgués. Como digo, quería extender todas las garantías jurisdiccionales y todos los derechos civiles, políticos, incluso creando derechos sociales, económicos y culturales, los quería extender al resto de la población. Por lo tanto, las clases trabajadoras en este caso, equiparadas a pueblo, no solo equiparadas a pueblo en un sentido, digamos, simbólico, sino también en un sentido totalmente explícito en el sentido de que es en la Constitución de Antequera cuando por primera vez se identifica a Andalucía como pueblo, como pueblo andaluz. Antes, en el lenguaje político de la época, el sustantivo pueblo se aplicaba únicamente a los municipios, a las localidades. Simplemente se hablaba de pueblo, San Roque, digamos, y después se hablaba de provincia o de región, que sería Cádiz en este caso, o Andalucía, y después se hablaba de patria o nación, y, bueno, el concepto de nación era todavía más espinoso. Por lo tanto, este concepto constitucional de pueblo se identificaba fundamentalmente con tres cosas. Una, una unidad política en la que reside el poder constituyente, solo el sujeto soberano se puede dotar a sí mismo de una constitución, de unas normas, de una, como se suele decir vulgarmente, de unas reglas de juego. Se identificaba también con las clases trabajadoras en sentido amplio y, además, se identificaba con una entidad cultural. Esto entra dentro de todo el marco cultural de la época. Es en este momento, a finales del siglo XIX, en el que arriba a España y a Andalucía la corriente europea del romanticismo que trae consigo las ideas de patria, de espíritu del pueblo, de nación, etc. Hay que decir que es en la Universidad de Sevilla donde se establecen los primeros antropólogos de la península ibérica, no solo de Andalucía, y estos antropólogos se centran fundamentalmente en el estudio de lo que empiezan a llamar ya pueblo o etnia andaluza. Antonio Machado y Álvarez, que además era padre de los poetas Antonio Machado y Manuel Machado. Por lo tanto, con la constitución de Andalucía se demuestra que el derecho, que la legalidad, que las constituciones, que todo este tipo de conceptos, no era únicamente el refugio de una ideología concreta, que era la ideología que había conseguido triunfar, sino que además podían llegar a ser el foco del reagrupamiento de los pueblos y de la gente en un sentido general. La constitución de Tequera, por lo tanto, lo que hace es convertir el instinto transformador, que se va viendo en distintos episodios, más o menos conectado, más o menos aislado, lo que hace es saltar de ese instinto transformador a un proyecto delimitado, cerrado, de construcción nacional, social y estatal. Por lo tanto, es el salto de la espontaneidad a la conciencia. Y esto se hace dando respuesta fundamentalmente a tres preguntas que las responde cualquier sistema, cualquier régimen político-constitucional, que son las siguientes. ¿Quién debe gobernar? Y la respuesta es soberanía popular, en este caso el pueblo andaluz. ¿Cómo? Y la respuesta es democracia republicana y representativa, es decir, no únicamente con mecanismos de representación política, sino también con mecanismos de participación directa, la generalización del referéndum para muchos motivos, entre ellos para reformar la propia Constitución, que esto es algo que a día de hoy solo se hace en Suiza, y además la respuesta en consecuencia a la pregunta de ¿desde dónde se debe gobernar? Y la respuesta es Andalucía. Esta Constitución, como ya se ha señalado, y no quiero insistir, tiene un legado en el futuro inmediato bastante vasto, en el sentido de que propone, digamos, diseccionándolo y separándolo, que es difícil establecer la ruptura entre unos conceptos y otros, pero de manera sintética podemos decir que propone una revolución social y este mensaje va a ser recogido sobre todo por los anarquistas, que empiezan cada vez a acercarse a este movimiento, hay que decir que los anarquistas utilizan los conceptos de este partido, de Constitución desde abajo, de Constitución desde abajo, etcétera. También se habla de una revolución política en el sentido de generalización de la democracia, extensión del sufragio universal a las mujeres y a las personas con baja renta. Esto va a ser asumido por los partidos federales, que, bueno, van teniendo cada vez menos peso, pero llegan a tener peso incluso en la Segunda República Española, llegando a estar en las Cortes Constituyentes y llegando a ocupar carteras ministeriales. Y, por último, lanza el mensaje de la Revolución Nacional de Andalucía dentro de un marco más amplio de regeneración a nivel español o a nivel ibérico. Una regeneración desde abajo. La última parte de mi exposición es para resaltar únicamente dos aspectos, aunque hay muchos otros, como, por ejemplo, la extensión de los derechos fundamentales, la extensión de los mecanismos de participación democrática, etcétera. Pero quiero hablar concretamente de dos, porque además se entrecruzan con estos otros motivos. El primero es cuál es el modelo de Estado que se pergeña en este momento. Yo creo que queda ya claro, más o menos, que la pretensión es constituir una república federal social en Andalucía. Una república social en el sentido de intervencionista asistencial. Se entendía que los poderes públicos tenían que intervenir eficazmente en los conflictos económicos para resolverlos con arreglo a los principios de justicia y de equidad. Hay que recordar que en este momento los problemas y los conflictos laborales se solucionaban a golpe de pistola, por lo tanto, se pretende establecer un árbitro mediador. Se establecen también que los poderes públicos tienen la obligación de constituir banca pública, cajas de ahorro. Se establece también que hay unas formas públicas de propiedad que son inembargables y que no se pueden en ningún momento enajenar, por lo tanto, que no se pueden privatizar los bienes de titularidad pública. Además, se establece que estos bienes de titularidad pública serán arrendadas preferentemente, ya que no pueden ser vendidas a las organizaciones sindicales. La participación del conflicto, o mejor dicho, el traslado del conflicto laboral social a las arenas pacíficas de la política se pretende hacer también estableciendo que el Congreso de Andalucía estuviera formado no solo por representantes políticos de cada uno de los cantones, sino también por representantes de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales para que dirimieran de manera razonable y pacífica su desavenencia. Por lo tanto, un Estado de derecho social, radical, demócrata, muy distinto del que se venía conociendo por aquel entonces. A este Estado lo caracterizaba también lo siguiente, que era un conjunto de derechos fundamentales totalmente universales, extensible, no solo a hombres y a mujeres, sino también a hombres y a mujeres que no tuvieran la condición de nacionalidad andaluza o de naturalidad andaluza. Y además, hay una cosa genial en este sentido que es que no solo se demuestra que no solo la presencia de procedimientos democráticos a la hora de tomar decisiones torna legítima una decisión política, sino que esto no sirve de nada si no se están respetando, si no se están salvaguardando y promocionando los derechos fundamentales, los derechos naturales. O sea, que la democracia tiene en última instancia el límite de respeto a un núcleo de derechos naturales. Entre este núcleo de derechos, estaba el derecho a la propiedad, pero siempre circunscrito al interés social, a la función social, a los intereses generales. Otro aspecto relevante, novedoso de esta constitución y sobre el que se centraría sobre todo Blas Infante es la propuesta de una idea de nación andaluza. En la constitución de Antequera se sostiene solemnemente que el pueblo andaluz tiene su nación y esta se considera ante todo una comunidad de recursos producidos por aquel pueblo colectivamente y puestos a disposición de personas iguales. También se considera una comunidad de cultura en el sentido de que se presta una gran atención a la generalización de la educación pública, gratuita y laica que va pareja a un proceso de revitalización de las memorias colectivas que partían de Al-Ándalus y que era lo que precisamente se decía nos una a los otros pueblos. Era una comunidad además solidaria porque los servicios públicos y las coberturas sociales se consideraban digamos inesorables y una condición insolayable una fuente más de legitimidad del sistema. Era una comunidad también de sufrimiento porque parte del drama del jornalero sin tierra de la proletarización y del hambre de las clases medias estos eran los telones de fondo de este texto es además una comunidad de lucha porque se incardina en este proceso revolucionario andaluz democrático que vengo describiendo y en suma era también una comunidad basada en la idea de reparto y esta idea de reparto se asignaba no solo a los bienes no solo a los derechos sino al propio poder el poder se reparte de una manera rigurosamente democrática y la figura más clarividente que puede mostrar esto es la propia constitución que se equiparaba a la figura de un pacto el pacto social del que a veces oímos hablar entre agentes sociales o entre políticos es un pacto que debe ser establecido de una manera expresa con cláusulas concretas y este pacto es la propia constitución con un articulado cerrado y coherente era por lo tanto la idea de una comunidad pluriestatal porque se consideraba que en la península ibérica en Iberia iba a haber otros estados no solo el andaluz y además plurinacional porque Andalucía tiene en cuenta que la España se va a construir sobre la base del resto de naciones que la integran una construcción nacional desde abajo a partir de las naciones España o Iberia mejor dicho como una nación de naciones como un país de países y uno de esos países es Andalucía este es un mensaje muy interesante me parece a mí porque tengo que aclarar que yo considero que si los confederales andaluces de este momento hubieran triunfado o por lo menos hubieran tenido más éxito a la hora de socializar su mensaje de divulgarlo habrían demostrado no solo a España con todos los problemas que tenemos de vertebración territorial sino también al resto del mundo y hablo por ejemplo de Europa donde hay problemas de integración habrían demostrado como digo que no solo es factible sino que además es provechoso es beneficioso sustituir las falsas ideas de unidad nacional como algo monolítico que se impone en el que siempre hay un pueblo que intenta monopolizar la condición de nacional frente a los otros como digo sustituir esto por una conciencia de comunidad estatal sobre la base de la libre voluntad manifestada democráticamente sobre la base del respeto y el reconocimiento mutuo es decir sobre la base del pacto de distintos pueblos que así mismo se reconocen como naciones por lo tanto una comunidad de origen pacticio y con la característica de que es pluriestatal y plurinacional ese era el destino de la Iberia o de la España que se quería construir en Antequera es por esto que la constitución de Antequera encierra uno de los procesos más uno de los mensajes más fuertes del proceso de construcción nacional de Andalucía que es inseparable del proceso de construcción nacional español o ibérico y en este sentido la constitución de Antequera es andalucista pero es andalucista a fuerza de confederal a fuerza de esta idea de reparto de poder no a fuerza de la idea más étnica o romántica de nacionalismo que además este era un nacionalismo que se repugnaba en este momento se trata por lo tanto como he dicho ya del tránsito desde la unidad nacional hacia la unión de naciones o de regiones digo de regiones también porque por ejemplo La Rioja tenía una constitución también en todo este proyecto pero con la consideración de región en general puesto que había otras constituciones como vengo diciendo la constitución de Andalucía asociada o vinculada o estudiada en el marco de las otras constituciones revela también otra conclusión es que la existencia de distintos pueblos constituyentes solo se explica desde una realidad que en realidad ha sido definida con antelación porque si habláramos simplemente de una construcción desde abajo voluntaria porque tenemos que acabar construyendo Andalucía podríamos construir simplemente algo que se llamara sur de España o sur de Iberia etcétera por lo tanto es verdad que es que de fondo subyace el sustrato del nacionalismo andaluz hay que decir que esta constitución no es independentista no es el pistoletazo de salida del separatismo andaluz que es algo extremadamente reciente y además muy minoritario ahora bien la apuesta por diversos pueblos nacionales no impide identificar un marco general que ansía redefinir las fronteras y el perfil de España o de Iberia y esto se hace sobre las premisas o a lomos de un patriotismo que podríamos decir constitucional España puede existir sobre la base de una constitución equiparada a pacto en el que hayamos establecido una serie de principios y de valores irrenunciables y sobre los cuales pues cada uno puede considerarse o puede autoidentificarse como nación o como considera oportuno y en definitiva yo creo que la doctrina política de esta constitución se puede resumir en unas palabras de Roque Barcia Roque Barcia otro personaje andaluz desconocidísimo Roque Barcia fue nació en Sevilla hizo gran parte de su vida en Isla Cristina en Huelva y era también un líder de este movimiento demócrata republicano confederal tanto es así que terminó liderando siendo uno de los dirigentes del cantón de Cartagena que fue uno de los cantones revolucionarios más famosos y el último en ser aplastado militarmente esta figura dijo lo siguiente la constitución está en el país no es el país el que está en la constitución encerrada por lo tanto y ya con esto voy a finalizar me gustaría que de este proceso revolucionario andaluz hubieran quedado claras tres cuatro ideas primero es posible un cambio estructural que no implique el ejercicio de la violencia es decir no hay cambio estructural si hay violencia esta era una de las enseñanzas de este tipo de ideología aparte es posible un proceso constituyente desde abajo y si digo desde abajo la primera la primera de esas piedras de ese gran edificio es la piedra andaluza y después me gustaría por último reconocer que mi objetivo con esta breve reseña era ayudar a que abandonemos los andaluces que habemos aquí reunido la idea de esperanza que aparece contenida yo creo que de una manera desafortunada en nuestro himno y si aportar una pequeña dosis una pequeña píldora de confianza y por qué por qué no decirlo también de orgullo para un pueblo que se ha cansado de reír pero que también yo creo y estoy convencido que se ha cansado de llorar así que muchas gracias y puesto que estamos en las vísperas del día institucional de Andalucía ¡Viva Andalucía Libre!